Hola gente, ahí está. Espera, después de este video, ¿no? Ya volví. Y veremos lo que nos trajo. Una actualización nos trajo que ahí podemos transportar a nuestros seteros al coliseo de la canción. Aquí ya llevé a mi horror. Espera. Se canceló. Y nos trajeron unos trajes ahí también. Y también está el nuevo colosal de esta isla. Si ya se me olvidé el nombre. Ah, no. Aquí no veo. Aquí no veo. Cada día voy a subir una pieza de los colosal. El colosal. Y por último. Estos son los trajes. Yo intenté ganar el de lo raro. Se ve bien épico. Bueno, eso fue todo por hoy. Adiós. Just changed up my gold island to make it look better. But where the hell do I put rare Wubox? Monculus. Monculus. Mon Philippines. Oh, that sounds cool. ¡Suscríbete! 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 Conseguí al tarabicho raro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! The trailer of Skypainting was gonna release today, but it didn't. Is Skypainting not tomorrow? The trailer of Skypainting is on Amber Island. As you can see, Ruba is the last person we need. Let's just go. The trailer of Skypainting only took me five days to do her. For twenty hours. I ain't skipping. Well, I guess we have to wait till you know. Follow for part two.